No te pierdas el programa Estudio Hípico todos los días de carreras a las 11 de la mañana a través de hipódromo-camarero.com Con los comentarios de Joe Bruno, entrevistas, noticias sobre la actualidad hípica local e internacional, participación del público y la orientación para las carreras locales Estudio Hípico, el primer y único webcast hípico en Puerto Rico Todos los días de carreras locales a las 11 de la mañana en www.hipódromo-camarero.com ¡Gracias por ver el video!